La Rioja es esa tierra con nombre de vino, pero también es tierra de dinosaurios, rapaces, gastronomía y balnearios. Yo soy María Jesús Tomé y mi familia y yo vamos a recorrer la parte suroquiental de La Rioja. Y nos vamos a pasar bomba. La Rioja es tierra de dinosaurios y en inciso encontramos el Barranco Perdido, un parque de paleoaventuras en el cual descubriremos todo acerca de los dinosaurios. Porque ya sabéis, donde hay dinosaurios, los niños son felices. Estamos en Tierra Rapaz, uno de los parques de aves de presa más importantes de Europa y quizá del mundo. Se encuentra aquí, en las afueras de Calahorra, en La Rioja, y es una visita más que recomendada para familias con niños. En Aldeanova de Ebro se pueden disfrutar de varias actividades en familia vinculadas al mundo del vino. Descubrir bodegas modernas. Conocer una bodega antigua en el centro del pueblo. Visitar un museo del vino. Dar un paseo entre viñedos. O bien, degustar el vino de Rioja en una magnífica cata. La gastronomía de La Rioja es excelente y con unos productos de primerísima calidad. Y no podemos, por supuesto, olvidarnos de sus vinos. En definitiva, La Rioja es una tierra donde se come rico y abundante. El balneario de Arnidillo es un lugar perfecto para cuidar nuestro cuerpo y nuestra mente con sus aguas termales, sus tratamientos y sus lodos. Y es que La Rioja también es tierra de relax y bienestar. Y en el balneario de Arnidillo nos despedimos. ¡Hasta otra!